Nintendo World está enojado conmigo porque el episodio pasado le gané 3 combates y por eso me puso una canción que al menos para mí es un trauma, y si es la canción de Grecking Crew. Hola, soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Super Smash Bros. Ultimate vs. contra Nintendo World 896. Compañero, ¿qué tal estás? El compañero no me escuchó, pero bueno. Sean ustedes bienvenidos gente al segundo episodio de Super Smash Bros. Ultimate vs. Y pues bueno, el día de hoy procederemos a pasar lo que viene siendo Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu y Luigi. Y pues bueno, como primer personaje tenemos a Yoshi, que vendrá siendo en Yoshi's Story. Ok, aquí está Yoshi's Story. Y tenemos la canción Yoshi's Story de Millie. ¿Y cuál es esa? Ah, ya la encontré. Esta canción está horrible, man. Horrible. Y pues bueno, el personaje es Yoshi. Y estoy muy lamentablemente enojado. Me siento triste porque quitaron a Yoshi negro por poner Yoshi peluche. Entonces, entonces voy a poner a Yoshi rojo que digo... ¡Cállate, man! Ese vato... Ok, les voy a contar mi historia. Era 21 de noviembre del año 2014. Yo acababa de comprar el Smash Bros. de Wii U. Y pues bueno, como ustedes recordarán, en Wii U se desbloquean muy fácilmente los peleadores. Sin embargo, yo dije que iba a desbloquear un peleador al día. El caso es que yo ya había desbloqueado a mi peleador del día, que creo que era Lucina o Falco. No me acuerdo quién me había salido. Y pues resulta que mi segundo peleador fue Rob. Pero pues bueno, yo no quería desbloquear a Rob porque... Pues digo, ya había desbloqueado a Lucina. Y pues bueno, después... O sea, cada que terminaba un combate, me salía el alerta de... ¡Alguien te desafía! Y era Rob. Y mi sorpresa era que la pista era Grecking Crew. Y era como, pues... La canción de Grecking Crew. Entonces, sin mentirles, sin mentirles, escuché unas 92 veces... El mismo día, la misma canción, la misma fragmentito. ¡Uy! ¡Esa nube me salvó! Toma. Pero pues sí, gracias a ese evento, odio, detesto la canción de... ¡Ese vato! Ok, lo que necesito es sentarme. ¡No! No, no tengo ninguna. ¡Nualga palabra! ¡Nualga palabra! ¡Nualga palabra! ¡Hay un amenúe! Lo que necesitaba era pinche sentarme. Ahorita sí tengo volumen, ¿no? Bueno, no sé si tú lo compraste, pero el Yorkie de cartón. El Yorkie de cartón. No, no lo he comprado, no lo pienso comprar de momento. Ya que pues hay otros juegos. Tampoco. Sé que es un... O sea, dicen que es muy bueno. Ja, ja que mate ateo. ¡Hé, se va! ¡Hé, se va! ¡Hé, se va! ¡Hé, se va! No, de momento, todavía no es el minuto 10. ¡No, madre! ¡Si me había salvado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Si me había salvado! ¡No manches! ¡Hice Kixidio ahí! Es la canción, es la canción. La canción está maldita. Ok. Vamos con el siguiente, con Batman. Ok. Green Greens es para dos verdes, ¿verdad? Y vamos con Green Greens de Millie. Ok. Y tenemos como peleador a lo que viene siendo Kirby. Pues Kirby, güey. Elige un personaje. ¡Kirvy! Sí, güey, no mames. ¿Cómo que no vas a saber quién? Es el pinche Kirby, güey. Así es. Ok, ya cállate aquí. Esa canción me genera trauma, ¿sabes? ¿Cuál? Esta, la Breaking Crew. Ah, sí, ya lo sé. Pero bueno, pues dale, man. La estaba apachurrando al Star, pero no ese alá. Ok. Pues bueno, gente. La pregunta del día sería... Bueno, es el turno de Kirby en Green Greens. He elegido Fat of Moon sin Moonrise porque me gusta. Simple. O sea, vieron que... Espérate, espérate, espérate. ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! Vieron que iba a ser la pregunta del día y este vato me interrumpió. ¿Dónde están tus... ¿Dónde están tus modales? ¿Dónde están tus modales, basura? ¡No, fregaste! ¡Nos vamos! ¿Eres un maldito? ¿Eres un maldito, Nintendo World? No sé, no, no, chale. ¡Es que no se quede quieto! ¡Gracias! Mírenlo, 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 mírenlo a la marquita. ¡Espera! 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 ¡Está de usar a Kirby, yo no! ¡Chao! ¡No! ¡Cómo me dio esa madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo me dio esa madre? O sea... Venga, lo voy a hacer por todos los kill me fans ¡No, qué estúpido! ¡Ven, ven! ¡Estoy quieto! No, tuviste suerte Eso sí que fue suerte No, eso también fue muchísimo ¡Suerte! ¡No! ¡No, Kiko! Te salvo el viento No, no digo que suerte Ah, pero los Hazard son buenos Los Hazard no van a ser muy buenos ¡Espérate! ¡Ya voy a estar preso! ¿Qué haces? ¿Qué haces, man? Gracias ¡Qué buen combate! Mira el archivo de Excel ya me tenía seleccionada la celda porque sabía que iba a ganar este combate Pinche cancioncita de la pubertad me deja traumas psicológicos Ok, corneria con corneria de Star Fox Zero Ok, vamos pues Aquí está Y vamos con el buen Fox Que como ustedes recordarán en mi video de mi línea de combatientes Es uno de los personajes que estoy usando actualmente a nivel competitivo Entonces vamos a ver si mis conocimientos son suficientes para destrozar a Nintendo World 896 Ahora sí que Ese vato Ese vato Todo el ruido que está haciendo el man Esperamos las horas Nintendo World no está listo Ahí está, ya está listo Vamos a darle Oye, Nintendo World, ¿ya sabes lo que viene? ¿La pregunta del día? No, man, ¿sabes que se viene? ¡Ya! ¡No! ¡Uah! ¡Calla! 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 ¡Miau! No, aquí le quitaron el mío a Audrey Sí, se lo quitaron Pero lo hicieron por un bien ¡Ahí vas, ahí vas! Yéndose al borde ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Prefugues ese sonriso! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¿Combos? ¿Dos mil novecientos doce? Eso no quería hacer Siéndote muy sincero, este mapa se ve precioso La verdad es que la alta definición le sentó bien a este escenario Ajá Vamos Me la regreso, me la regreso el vato Y vas a rebotar y te vas a morir Dije, vas a rebotar y te vas a morir Justamente eso tenía que pasar contigo Ajá El valor de los factores no altera el producto Matemáticas, hijo ¡Mirapé! ¡Ya, güey, por favor! ¡Ya, güey! Ahora es Nintendo, güey, el que pide que le pare Pero Nintendo, güey, lo pide de una forma distinta Nintendo, güey, lo dice ¡Ya mete Kudasai, Oni-chan! ¡Oh, no! Peggy, diecio ¡Ayuda a ver! ¡Falco dispara! ¡Piu-piu! ¡Piu-piu! ¡Ah, Dios! Pero, ¿por qué a mí? A ver, tenía el escudo activado, ¿qué pedo? ¡Oh! Bien, dispara ¡Piu-piu-piu! ¡Piu-piu! ¡Piu-piu-piu! ¡Piu-piu-piu! ¿Pero viste la intención en este juego? Sí Digo dispara y dispara cuando yo estoy cerca Sí, pero como te dije El valor de los factores no altera el producto ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, girls! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ah, creo que Nintendo no entendió la referencia! ¡No! ¡Ese vato! ¡Ese vato! ¡No! ¡No, no! ¡Ya te vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué marica! Oye, disculpa, ¿eso no es labial? ¡No! ¿Eso que está en tus labios no es labial? ¡No, no! ¡Ah, mira! ¡Esa cosa me quiere disparar, yo lo sé! ¡Alejate! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Me querías hacer la gran Mili! ¡Ah, ya está! ¡Me hizo la gran Mili! ¡Te hice la gran Mili, man! ¡La victoria es para... ¡Mission complete! ¡Qué buena, man! ¡Qué buen combate! Creo que ahora la canción me está dando suerte. Ok, el siguiente combate es este en Saffron City. Saffron City, aquí está. Y con un temazo, con un temazo. Que es el combate, el Battle Steven de Smash Bros. de... No, ahora de Smash Bros. Bueno, sí es de Smash Bros. Ultimate. Pero el juego es de Omega, Rubí y Zafiro Alpha. O Rubí, Zafiro y Esmeralda, como quieran. Y el personaje es Pikachu. Y pues como yo soy jugador Pokémon, vamos con Pikachu enmascarada. Enmascarada, chaval, enmascarada. Y pues bueno, vamos a ver qué sale. Lo que Nintendo War no consideró es que como están los Hazards prendidos, van a salir los Pokémon a ayudar. Así que, Nintendo War, prepárate. Prepárate para sufrir ataques Pokémon. Ahora sí, que ya me motivé. ¡Sansi, ataca! ¡Sansi, ataca! ¡Sansi, ataca! ¡Bien! ¡Estaba cambiando el Magister Charmant, lo escribiste eso. ¡Sí! Como el Fort Glory. ¡Bien! ¡Toma! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué buen combo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡No te creo! ¡No te creo ni media palabra! Este vato. Ustedes lo están viendo en mi video, como Nintendo no más le está campeando. ¿Le está campeando? ¿Qué pedo con este juego? Adiós. No, hombre, man. Le vino muy bien. Al menos del primer Smash. Sí, porque dije, de todos no, man. ¿Qué no te emocionó el regreso de Hanabow de Brawl? Ah, mire, ahí está tu Chansey. Chansey, ataca. ¡Pinche plataforma! Es que, para dar el énfasis del grrrr. ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? ¿Eh? ¿Cómo me mataste? Aprovecha el bug. Eres bien tramposo, Nintendo, weón. Mira, lo man, es que, ¿cómo es posible? No, no, no. Pero me estoy entendiendo. ¡Ah, no te creo! Está muy bien, así se juega. Sí, bien, dije, nunca salgo. No, 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 no. ¡Oh! ¡No, no te llevas el line, pero te das miedo! ¡Sal rápido! ¡Venga, venga! Venga, no mames, no mames. El último combate es stage Luigi's Mansion, tenemos la canción, el main theme Luigi's Mansion, supongo que es la de Brawl y vamos con Luigi. Voy con el personaje que todo mundo quería y no se lo pusieron Waluigi. Oh, qué triste. ¡Este vato! ¡Este vato! Se ve que te acuerdas, man. ¡Todo listo! El versus de Wii U fue histórico, o sea, fue muy bello el versus de... Momentos épicos que se mantienen hasta la historia. ¿Se mantienen hasta la historia? ¿No quisiste decir se mantienen hasta la actualidad? Aquí fue donde se originó el... ¡Este vato! ¡Este vato! Exacto, man. Vamos a ver si se repite la historia. Pero bueno, man. ¿A ti te gustó los cambios que tuvo Luigi? Me costó acostumbrarme, pero sí. Lo siento, mil veces mejor que Wii U. Aquí se siente muy veloz y bastante bueno. Ahí vas, ahí vas. Vamos a correr. Ahí se va. Yo la verdad es que con Luigi... ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Este vato! ¡Este vato! ¡Se repite la historia! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, man! Tenía que volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Luigi era para el otro lado. Como el meme, idiotas, era para... ¡Ehhh! ¡No! Te quedo, no te quedo, no te quedo ¿Para afuera? ¡Te vienes para acá! ¡Pero para el otro lado, men! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y el intento de Tawn? Era para el otro lado Como que somos buenas personas y esta vez no hemos destruido la nación, ¿no? Si ¡Bien! ¡Ah! ¡Es que no están los tres activados! ¡Oh, what! ¡Ah, no! ¡Se destruye de arriba primero! ¡Sí, man! ¡No sabías! No me acordaba ¡Perfecto! Toda la gente está dando el deslake en este momento No, man, eso ya no sirve, ya caí una vez ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Igual lo tiró! ¡Man! ¡Tengo la Poltergoose no sé qué número! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la no sé qué número Goose! ¡No! ¡Qué buena victoria, man! ¡Aplastante! ¡Es poco! ¡La victoria es parada! ¡Uuuu!!